La famosa cantante mostró un rostro completamente diferente pero una figura que arde en las redes. La imagen de Jessie J es muy sexy aunque su rostro no lo sea tanto para todos aquellos que están acostumbrados a verla deslumbrante con mucho más maquillaje. La cantante suele lucir colores tan fuertes en el rostro que verla sin delineador, pestañol y pintalabios ha sido para muchos un pequeño shock. Aunque también otros pasen por alto su rostro al fijarse más en sus piernas y la diminuta tanguita negra que cautiva la vista de sus fieles enamorados virtuales. Otro shock en la imagen sin maquillaje son las ultradelgadas cejas de la intérprete, las cuales suelen verse más pobladas y ahora lucen como una sencilla linea negra en el rostro. A nivel musical la cantante obtuvo mucha fama con la canción, Princeton y, Flashlight, temas que formaron parte de las películas, Pitch, Perfect, protagonizadas por Anna Kendrick y Rebel Wilson. Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, protagoniza un sensual cambio de Luca Nuela y el vídeo en el que lo captan discutiendo con su bebecita, Carol Gemoni. Evidente predice atentado contra el Vaticano y revela el significado de las trompetas del cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!